Música Asegura el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán que en las próximas horas podría obtener su libertad el exsecretario de Finanzas Humberto Suárez López tras el pago de una fianza que podría superar los 40 millones de pesos. La información que tengo es que a las 9.30 de la mañana rindió su declaración preparatoria y que sigue dentro del hospital recibiendo el tratamiento médico. Y ya solicitó su libertad bajo caución, su libertad provisional bajo caución. La reparación del daño, si la memoria no me falla, andaba oscilando entre 40 y 50 millones de pesos. En entrevista, el encargado de la Seguridad Pública del Estado dijo que el exsecretario de Finanzas continuó hospitalizado, pero ya solicitó su libertad bajo caución, por lo que Suárez López podría incluso no tocar la cárcel. Por los delitos que son, efectivamente alcanzan fianza. La ley marca que debe garantizar la reparación del daño, las sanciones pecuniares por las cuales puede ser condenado y una sanción, perdón, un monto también por su libertad. Aproximadamente no traigo el dato con exactitud. Carlos Hugo Castellanos se refirió también al caso de Hipólito Mora, a quien dijo el juez le notificó a la mañana de este jueves que no tendrá que ser trasladado a la cárcel de Apaxingán, como se le había ratificado al dictarse el auto de formal prisión. Hace un momento el juez, como ustedes lo checaron en Twitter, hace un momento el juez le notificó a Hipólito Mora que se queda aquí en Mil Cumbres. El secretario de Seguridad Pública Estatal dijo que a Hipólito Mora no se le brindará ninguna seguridad especial dentro del cerezo David Franco Rodríguez, ya que es considerado como un reo que cuenta con los mismos derechos que los demás. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.